Con esta actividad vamos a seguir trabajando nuestras habilidades como depuradores de programas y vamos a intentar descubrir cuál es el error que está ocurriendo en este proyecto y cómo solucionarlo. En este proyecto la lista inventario, inventory, debería actualizarse cada vez que el gato coge un nuevo objeto, pero sin embargo el gato sólo puede coger el ordenador portátil. Vamos a ver cómo podríamos arreglar este programa. Fijaos, si pinchamos en la bandera verde y venimos al gato hasta el ordenador portátil, vemos que efectivamente el portátil desaparece y aparece el nombre del ordenador en la lista inventario. Sin embargo, si venimos a la comida o venimos a la lámpara no ocurre lo mismo. Vamos a intentar ver qué es lo que no está funcionando bien. Lo primero es entender cómo funcionan las listas. Las listas son un tipo de datos, al igual que las variables, pero en vez de guardar un único valor pueden guardar pues precisamente un conjunto, una lista de valores. fijaos que cuando pulsamos la bandera verde la lista aparece vacía. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues si nos vamos al código del gato vemos que tiene un programa en el que al presionar la bandera verde, además de darle una posición al gato, borra todos los elementos de la lista inventario. Fijaos que borrar tiene varias opciones. Podría ser borrar un elemento de una posición, borrar el último o borrar todos. En este caso, como es el principio del programa y queremos que la lista aparezca vacía, se borran todos los elementos del inventario. Muy bien. Vamos a ver ahora el código del ordenador portátil. Este está funcionando bien. Mirad, cuando pulsamos la bandera verde le damos una posición de inicio, mostramos el ordenador y luego esperamos hasta que esté tocando al sprite 1. ¿Cuál es el sprite 1? El gato. Y en ese momento se esconde y añade ese texto a la lista. Vamos a verlo. Perfecto. Este funciona de maravilla. Sin embargo, la comida y la lámpara... no. Veamos el código de la lámpara, por ejemplo. Es muy parecido al del ordenador portátil, pero en el esperar hasta que pone esperar hasta que esté tocando el sprite 4. ¿Cuál es el sprite 4? El portátil. Eso está mal. ¿Cuál tendría que poner? Tendría que poner el sprite 1, el gato. Vamos a arreglarlo. Y vamos a ver el código de la comida. En el código de la comida vemos que de nuevo comete el mismo error. No ha seleccionado bien el objeto que tiene que tocar para que se esconda y añada su nombre a la lista. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Cuando empezamos la lista está vacía porque tenemos un borrar todos, recordad. Si venimos al ordenador se añade perfectamente y si ahora venimos a la comida y a la lámpara vemos que desaparecen y se van añadiendo a la lista de forma correcta. Este error se ha producido porque el usuario que programó este proyecto no personalizó los nombres de los objetos y dejó sprite 1, sprite 2, sprite 3, sprite 4, que es el que Scratch nos asigna por defecto cuando creamos un nuevo objeto. Si ahora pintamos un nuevo objeto, este mismo, fijaos que lo ha llamado sprite 5. Si no le ponemos un nombre, él le da uno por defecto. Bien, pues esto es bueno cambiarlo. Si nos venimos a las propiedades del objeto, podemos personalizarlo y llamarlo gato. A este llamarlo comida. Este puede llamarse lámpara y este último se puede llamar ordenador. De esta forma, cuando estemos programando, es muy sencillo escoger el objeto al que nos queremos referir y es menos probable que cometamos un error que si dejamos los nombres por defecto, sprite 1, sprite 2, etcétera.